Las bacterias acidolácticas son microorganismos denominados así por su principal característica, la producción de ácido láctico a partir de la fermentación de carbohidratos. Estas constituyen un grupo heterogéneo de bacterias representado por varios géneros con características morfológicas, metabólicas y fisiológicas en común. Son utilizadas tradicionalmente como bioconservadores naturales, ya que impiden el crecimiento de microorganismos patógenos o aquellos responsables de la descomposición del alimento, debido a que pueden brindarle diversos beneficios mensoriales. Las VAL tienen un efecto antimicrobial. Esto se debe a la competitividad por el sustrato y a la producción de ácidos orgánicos, así como otros metabolitos como el etanol, el dióxido de carbono, el peróxido de hidrógeno, el diacetilo, el acetaldehído y otro tipo de metabolitos del oxígeno. También por los compuestos proteicos de síntesis ribosomal, como bacteriocinas y enzimas como las hidrolasas peptidoblucano, importantes en esta investigación. Estas enzimas se encuentran involucradas en diversas funciones celulares, ya que hidrolizan de manera controlada el peptidoblucano. Estas pueden ser utilizadas como compuestos bactericidas y viviendo el crecimiento de microorganismos patógenos importantes en la salud pública. Debido a esto, ha generado un gran interés debido a la resistencia a antibióticos que se representa actualmente. Para iniciar a hablar de la resistencia a antibióticos, es importante mencionar qué son los antibióticos. Los antibióticos son moléculas de origen natural sintéticas o semisintéticas capaces de inducir la muerte o inhibir el crecimiento de bacterias, mediante diversos mecanismos, ejerciendo una acción específica sobre alguna estructura o función. En el siglo XX, se incrementó el uso de estos como tratamiento y prevención de enfermedades ocasionadas por agentes infecciosos. Los antibióticos se han dividido en tres grandes grupos. Uno, según su espectro. Dos, mecanismo de acción. Y en farmacocinética y farmacodinamia. En cuanto a la clasificación mediante el espectro, podemos encontrar un espectro amplio y un espectro reducido. En los mecanismos de acción, estos dependen en dónde va a inhibir o producir su actividad el antibiótico. En el ataque a la pared bacteriana, en inhibidores pueden ser de síntesis proteica, de la duplicación del DNA, en la inhibición de la membrana citoplasmática o inhibidores de diferentes vías metabólicas. Así como la farmacocinética y la farmacodinamia, se encuentra ahí específicamente en la clasificación más utilizada. Los beta-lactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carvapenemes, los beta-lactámicos asociados a inhibidores de las beta-lactámicas, los glicopéctilos, los amino glucósidos, los macrólidos y las quimolomas. Y entrando de lleno a la resistencia a antibióticos, esta es una expresión natural de la evolución y de la genética bacteriana. Fue reportada por primera vez en 1912. Algunos de los factores que favorecen a la resistencia a antibióticos son el uso inadecuado de antimicrobianos, la baja calidad de los compuestos activos y la falta de eficiencia en los programas de prevención y control de enfermedades, así como la vigilancia inadecuada y la regulación insuficiente del uso de antibióticos. Dado que este problema se ha incrementado considerablemente, la vigilancia epidemiológica ha catalogado a las bacterias que son resistentes a múltiples agentes antimicrobianos, manumerándolos así como multiresistencia, resistencia extrema y resistencia a todos los antimicrobianos. Como se mencionó anteriormente, la resistencia es el resultado de mutaciones y de intercambio de material genético por medio de la transferencia de genes de resistencia a través de diversos mecanismos, en donde podemos encontrar mecanismos de transformación, de conjugación y de transposición. En la transformación, hay una evidente transferencia de genes desde un DNA libre de una bacteria previamente lisada a otra. La transferencia del material genético contenido en plásmidos de una bacteria a otra a través de fili se denomina como conjugación. El último mecanismo es la transposición, la cual ocurre mediante un desplazamiento de una sección de DNA entre una localización genética y otra, un sitio donador y un sitio aceptor. Las bacterias han desarrollado diversos mecanismos para resistir a la acción de los antibióticos. Entre ellos se destacan la expulsión activa, la disminución de la permeabilidad de la pared celular, la producción de enzimas y la unión de una proteína esencial. Un ejemplo de casos recientes de resistencia a antibióticos ocurrió en el 2014 a 2015, hablando de acinetobacter gormani, la cual mostró resistencia a los fluoroquinolones, a la micacina, al trimetopin con sulfa, entre otros. En el 2016, el terococofecalis y el terococcus faesum mostró actividad de resistencia a la ampicilina, a la estreptomicina y a la penicilina, entre otros. En el 2017, la pseudomonahoriginosa mostró resistencia a la ampicilina, a la cebstrexona, al clorapenicol, a la cefatoxima, entre otros. En el 2017, escherichia coli mostró resistencia a la micacina, a la ampicilina, a la legofloxacina, a la cefalotina, entre otros, y a una gran cantidad de antibióticos. En el 2018, estafilococo aureus mostró resistencia a la meticilina y, aparte de estafilococo aureus, otros dos estafilococos de coagulasa negativa. Para promover y guiar la investigación y desarrollo de nuevas alternativas para este problema mundial de la resistencia a antibióticos, la OMS en el 2017 publicó la primera lista de patógenos prioritarios a la resistencia a antibióticos, en la que se incluye 12 familias de bacterias. En la lista se dividen en tres características. Las prioridades críticas, la prioridad alta y la media. En el grupo de prioridad crítica se encuentran aquellas bacterias multiresistentes que pueden provocar infecciones graves y letales. El segundo, que es el alta, y el tercer nivel, que es el medio, se engloban diversas bacterias que manifiestan una farmacoresistencia creciente y provoca enfermedades comunes. En México se ha hecho notar la resistencia a antibióticos en donde podemos encontrar microorganismos como chigela, salmonella, escherichia coli, salmonella tipi, escherichia coli, enterotoxigénica, enterococcus sp, enterococcus fucales, los cuales mostraron resistencia. También ha mostrado una resistencia a antibióticos, streptocococcus aumoni, salmonella tipi murio, helicobacter pylori y campylobacter sp, la cual se encuentra en la lista por la OMS. El fin de las propuestas de la OMS y de la FAO, buscan promover la investigación en proyectos destinados a resolver la problemática de la resistencia a antibióticos. Por lo tanto, se han planteado diversas investigaciones en las que diversos microorganismos presenten actividad antimicrobiana. Tal es el caso de hongos como aspergillus o cracius, aislador de raíces que inhibe el crecimiento, de escherichia coli, pseudomonas abriginosa, salmonella tipi murio, bacilo y estafilococco aumos. Así como estudios en fagos y bacteriófagos que están inhibiendo o encontrando una actividad antimicrobiana bactericida frente a pseudomonas abriginosa, la cual es multiresistente. Así como la inhibición del crecimiento de estafilococco aureus en leches, importante en neonatales. También se han utilizado diversas bacterias ácido lácticos que presentan actividad antimicrobiana como diversos lactobacillus, como lactobacillus acidophilus, como limosilactobacillus ferramentum, lacticaseis bacillus paracasei, lactiplantibacillus plantarum, lactobacillus cerviticus, y lactobacillus vulgarum, entre otros. En la siguiente tabla podemos encontrar proteínas de bacterias ácido láctico con actividad biológica, principalmente una actividad antimicrobiana. Se ha destacado que diversas proteínas y compuestos biactivos de bacterias ácido láctico representan diversas actividades biológicas, como puede ser antiinflamatorio, antipertensivo, entre otros. Destacando principalmente la actividad antimicrobiana. Por ejemplo, diacetilo, reuterina, blis, ciertas bacteriocinas o péptidos biactivos, y las principales, las hidrelases peptidoglucanos. Las PGH son enzimas con actividad lítica que inhiben los enlaces beta 1, 4 de la cadena principal del peptidoglucano. Estas se pueden clasificar dependiendo el sitio que vayan a hidrolizar de la cadena del peptidoglucano. Se clasifican en enacetilburamoylela, laninamidasa, en las carbosinpeptidasas, en endopeptidasas, en enacetilburamidasas, y en enacetilburamidasa. Estas se caracterizan principalmente por una estructura de organización con dos tipos de dominio. Los dominios catalíticos, que le dan dominio a la actividad enzimática, y el dominio de unión a la pared celular, en donde podemos encontrar 11 dominios dependiendo del tipo de PGH de la que se trata. Por ejemplo, la enacetilburamidasa tiene un dominio enzimático glucosaminidasa, así como el dominio de unión a la pared celular, el cual es muy importante para la eficiencia catalítica, así como la hidrólisis que vaya a realizar. Estas, de igual forma, se van a clasificar dependiendo al tipo de PGH que se trata. Dentro de las bacterias acidolácticas con actividad PGH, se encuentran principalmente los lactobacillus y los pediococos, en este caso, pediococos y lactisis, el cual ha mostrado actividad antimicrobiana frente a estafilococos aureus y resistente a la meticilina, así como bacteriófagos, a partir de lactobacillus con actividad antimicrobiana frente a estafilococos aureus y estafilococos aureus. Estos principalmente en medicina veterinaria. Así como muramidas asensadas de lactobacillus, los cuales tienen actividad antimicrobiana frente a onococos, clostridium, escherichia coli, estafilocococos aureus y bacillus subtilis importantes en la industria. También se han estado trabajando con hidrolases peptidoglucanas recombinadas, clonadas y expresadas principalmente en escherichia coli, las cuales pretenden aumentar la actividad y aumentando la actividad y la concentración de enzima. En las aplicaciones de las hidrolases peptidoglucanas la vemos muy enfocada en la industria alimentaria, ya que se utiliza principalmente la lisocima en alimentos como carnes, embutidos, pescados, verduras, frutas, entre otros. Así como la lisocima, la cual, la lisocima de huevo, la cual está catalogado como aditivo de uso alimentario como grasa, ya que se utiliza como preservador por contacto de la superficie del alimento, como vegetales frescos, pescados, carnes, las costinas y otros tipos de alimentos. La lisostafina, que es una enzima producida por estafilococos y mulans, ha mostrado gran importancia en medicina veterinaria y en medicina humana debido a la inhibición del crecimiento de estafilococos aureus. En la siguiente tabla podemos observar el tipo de PGHs, qué microorganismo puede inhibir y de dónde ha sido aislada. Por ejemplo, la N-acetylucosaminidasa, aislada de pediococos y lactisis, muestra gran actividad antimicrobiana frente al lactobacillus paracaseis, listeria monocitógenes, pediococos y lactisis, enterococos fecalis y estafilococos aureus, por mencionar algunos. Finalmente, como conclusión, el uso excesivo de los antibióticos es un problema de salud pública mundial que debe de ser atendido. Por ello, una alternativa a esta problemática es el uso de terapias con enzimas líticas como son las hidrolases peptidoglucanos producidas por bacterias acidolécticas, las cuales son eficaces al tener como diana una de las principales estructuras de la célula necesaria para la vida, que es la pared cédula. Adicionalmente, se pueden diseñar nuevos compuestos bactericidas de origen natural que puedan sustituir a los antibióticos de ámbito sanitario, agropecuario y agroalimentario, ya que no solamente ponen en peligro la medicina humana, sino que también ponen en peligro la medicina veterinaria. Muchas gracias.